¿Eres una mujer empoderada, feminista, muy currada y resulta que te pone la sumisión, que te ves un macho alfa y te palpita la pepita? ¿Qué pasa con eso? ¿Está mal? ¿Está bien? Bueno, si has escuchado alguna vez algún vídeo mío, sabrás que lo de bien y mal a mí no me va. Esto es una cosa muy del judio-cristianismo y es una cultura, una religión que no me identifica demasiado. Así que vamos a dejarlo de bien y mal, ¿vale? Obviaria un mal para los curas que solo hacen el bien mientras cuando se fallan a los niños. Y vamos a hablar sin prejuicios de qué está pasando. ¿Qué pasa? Mira, a mí no me pasa, pero a una amiga mía, a mí me pasa, claro que me pasa, por eso lo sé. Y por eso lo estaba estudiando, investigando, etc. Y la respuesta me la ha dado el tantra. ¿A qué le está pasando a mi cuerpo con eso? Algunas veces he hablado de las polaridades de los chakras, que los chakras son como vórtices en los que rueda la energía y son como unas ruedas que unas giran para un lado y otras giran para el otro para que la energía vaya subiendo de un lado para el otro. Forman parte de un circuito bioelectromagnético, ¿vale? Y las que estabais despiertas el día de la clase de electricidad en el instituto, sabréis que para que circule la electricidad de un punto a otro tiene que haber una polaridad, ¿no? Entonces le decimos positivo al polo, al borne o lo que sea emisor y negativo al receptor. No porque uno sea bueno y otro sea malo, uno positivo y negativo en el término cristiano, bueno o malo. No, no, no. Positivo, emisor, negativo, receptor. Si hubiese podido decir rojo y bla, azul o yo qué sé. Como le hubiésemos puesto azul y rosa y ahora hubiésemos liado más parda. Pero le llamamos positivo y negativo, ¿vale? Entonces todos los chakras los tenemos, se polarizan, ¿vale? Y se polarizan todos a la vez, o sea, cuando uno se polariza hacia una polaridad que no es la intrínseca suya, pues los otros también se despolarizan y así se garantiza que la energía fluya, ¿vale? En general, y desde una perspectiva bastante binaria, pero vamos a facilitarnos las cosas para la charla esta, la mujer tiene la polaridad, o sea, su primer chakra está en receptivo, en negativo, ¿vale? Lo que es el primer chakra, lo que es, ¿no? El yoni, sí, el coño, vemos que es hacia adentro, recibe la energía, ¿vale? El segundo chakra, en el vientre, es positivo, es emisor, ¿no? Ahí se genera la vida. El tercer chakra es receptivo, ¿no? Como explicaba maravillosamente mi amadísima Ástico, ¿no? Recibimos la energía del sol, ¿no? Es como la luna que recibe la energía del sol. Nuestro chakra corazón es positivo. El chakra garganta es receptor, ¿sí? Recibe la energía, ¿vale? Es como... Entonces, cuando esto está así, la energía sexual fluye por todo el cuerpo. ¿Pero qué pasa con las mujeres que tenemos un carácter fuerte, que somos luchadoras, incluso, ¿no? Algunas madres ahí, ¿no? Solteras, llevando una casa, una empresa, un tal y pa, 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 pa. Que nuestro tercer chakra, que para mí, desde que me metí a bucear en el tantra, he dicho, aquí está la madre de la cordera, en el tercer chakra. ¿Qué pasa en el tercer chakra? El tercer chakra es el chakra, es la zona energética donde, ¿no? Es la energía más relacionada con los límites, con la individuación, con el ego, ¿sí? Con el sí, con el no, con la dirección, las decisiones, ¿sí? Y también ahí es donde se congestionan las emociones. Y que hay entre el chakra del plexo, ¿sí? El chakra de los límites y de la dirección, ¿qué hay? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está entre el segundo chakra, el de la sensualidad, el de las aguas del vientre, y el corazón, el amor. Entonces, cuando esto está así, no fluye la energía entre uno y el otro. O fluye desde un lugar, digamos, que no es el de sensualidad y amor. En estado emisivo. Entonces, ¿qué pasa cuando estas mujeres tenemos o nos gustan los hombres? Que, claro, el hombre, el hombre binario, estamos todo el rato en binario, ¿eh? En sexo binario. No en... Sí, en sexo binario. A mí... La polaridad del hombre está invertida, ¿vale? Por eso hay una atracción. Entre un hombre heterosexual y una mujer heterosexual hay una atracción porque sus polos están invertidos y, por lo tanto, se atraen. Pero si yo, mujer, tengo mi polaridad, mi chakra del plexo, lo tengo muy positivado para que haya una atracción, para que yo pueda relajar, relajar mi chakra del plexo y abrirme a recibir la energía del sol, del yang, del shiva. O sea, tengo dos opciones. O aprendo a relajar mi chakra. O la que hacemos la mayoría es buscar ese otro chakra muchísimo, ¿no? Ese chakra del plexo que sea muy potente, mucho más potente que el nuestro. Muchas mujeres, o sea, fijaros que muchas mujeres que dicen, ah, es que claro, una mujer con tanto... es la que lleva los pantalones en casa. Sí, también mujeres así nos buscamos a hombres como muy femeninos, ¿no? Como la dirección, ¿no? Que se dejan llevar, que, ¿no? Muy, muy... Y nosotros ahí... ¿No? Y hombres silenciosos, que les va bien todo... Ah, que, vale, sí, no sé qué. Y la otra... Eso es un tipo de relación. El otro tipo de relación es siempre la mujer con un chakra aquí, duro como una piedra, como el mío. Buscamos, ¿no? Es que este chakra aquí sea más, ¿no? Haya más dirección, más límite, más tal, ¿no? Para que yo pueda hacer, ah, y dejarme caer y relajarme. ¿Eh? Eso lo podemos... Eso puede ser un impedimento, ¿no? Porque nos podemos encontrar... A mí me ha pasado. Yo durante mucho tiempo buscaba machos alfa, solo machos alfa. Y luego, claro, o sea, nada más, yo tenía un... En mis épocas más así, Dyke, tenía como un... ¿No? Un chakra de aquello, como un cemento como la... Y, claro, me buscaba, o sea, no macho alfa, ¿no? Lo siguiente. ¿Qué pasaba? Que luego me encontraba en relaciones monosilábicas, aburridísimas, que eran plan de madre mía de mi alma, cari, ¿qué hace ahí? Esto es muy... ¿No? Y luego... Que era como esto a mí no me pone. Hasta que empecé a bucear, empecé a llegar... Y empecé a aprender a relajar... Mi chakra... Y empecé a relajar, pero a la vez a aceptar cómo es, ¿no? Mi polaridad, a conocer mi polaridad sexual, cómo funciona, cómo es, ¿no? A partir de ahí, si yo soy consciente de qué está sucediendo en mi cuerpo, en mis polos, en mi circuito bioelectromagnético, ¿vale? En mi circuito vital, ¿vale? Por donde circula el chi, el prana, la vitalidad, la energía sexual, en la kundalini, llámale como te guste más... Cuando yo lo conozco, lo puedo modular, ¿no? Yo para hacer charlas, para hacer talleres, ¡bum! Como mi dirección. Y entonces, cuando estoy con un hombre, a veces, yo estoy como muy... Con un chakra ahí... Y lo siento, siento que me cuesta relajarme, ¿no? Y entonces, cuando él, yo qué sé, me coge de aquí... O, ¿no? Me somete desde el amor y desde la presencia, desde la consciencia y desde ese lugar que siempre se dice, o se dice mucho desde el BDSM, ¿no? En el que la persona sumisa es realmente la que está llevando las riendas. Porque no hay nada que la persona dominante... O sea, la persona dominante está haciendo todo que la persona sumisa desea, ¿no? Y entonces ahí, en este juego, esto puede ser una práctica que a mí me relaja el diafragma. Esto con mi amadísima Bermar Rodríguez, que escribimos un artículo también que se llama Tantra y Shibari. Creo que se llama Otra forma de abrir el corazón o algo así. En el que le explicamos, ¿no? El shibarico, ¿no? Cuando a mí me ata, a veces... A veces sí, yo le digo a mi compañero... No me atas un ratito, amor, ¿eh? Y luego, paaaah, me relajo. Otras veces, simplemente respirando, ¿no? Y dejándome caer ahí en medio y tal. Pero otras veces, simplemente con la respiración me cuesta mucho, ¿no? Y entonces, lo que quiero es despatologizar, descriminalizar, normalizar, dejar de juzgar a esas mujeres que somos muy fuertes, que tenemos un carácter, ¿no? Tenemos una dirección muy grande, tenemos un discurso en contra del dominio, del sexo y no sé qué. Y luego, la realidad, de vez en cuando, ¿no? Te coge así y dices, ¡Ah, es que se me está mojando la bragas! Claro, amor, está bien, no pasa nada. No pasa nada. Simplemente, ponle conciencia. Ponle conciencia a eso. Que, ¿no? Que sabes, lo que estás haciendo, siéntelo y ponle conciencia. ¡Ah, sí! ¡Ah, eso me está relajando el diafragma! Siento como eso, ¡ah! Y no, me relaja el diafragma y entonces la energía sexual puede fluir desde el sexo al corazón y no quedarse estancada solo en los genitales y entonces necesito ahí un frotis en el clítoris o en la próstata para correrme a chorros que no hace que la energía sexual se expanda por el cuerpo. Esta es otra de los aprendizajes, ¿no? Uno de los aprendizajes básicos de la formación en sexualidad alquímica femenina es precisamente esta, conocer mis polaridades, conocerla, conocer cómo funciona mi energía sexual por mi cuerpo y entonces, ¿no? Jugar con ella, jugar con ella. ¿Qué es lo que quiero ahora? ¿Descargar mi sistema nervioso? Pues, ¿no? Flotis, palito, vibrador, lo que sea. ¿Qué es lo que quiero? Relajarme y entregarme, entregarme la vida, ¿no? Pues, puede hacer, ¿no? A través de las respiraciones, a través de los masajes, a través del shivari, a través... Vamos a explorar un montón de herramientas para que te conozcas y para que puedas relajarte. Pero de entrada, practica esto, obsérvalo. Y observa cómo, si juegas a un juego de sumisión, observa cómo el plexo, la zona de aquí, ¿sí? Debajo de las costillas, aquí donde se llena el estómago, observa cómo se relaja y cómo fluye la energía sexual. Y déjate llevar ahí, ¿vale? Y como siempre, siempre, siempre digo, juegues a lo que juegues, al nivel de intensidad, de erotización, de excitación, de parafilias, ¿no? Que le llaman o no sé qué. Nunca, jamás, permitas que entre un pene dentro de tu vagina sin que tu vagina esté abierta, receptiva y jugosa y adelante. Puedes hacer todos los juegos que quieras, pero respeta ese espacio. Se pueden jugar a juegos con una agresividad y una intensidad muy fuerte y respetar total y absolutamente el sí y el no del coño. Espero que te haya servido. ¡Gracias!